Fue un gran esfuerzo de mis compañeros, logramos ganar, fue un trabajo colectivo muy bueno, todos hicimos lo que el profe nos indicó, por eso salió el resultado victorioso, y pues nada, fue un rival duro, pero estamos en mejor condiciones. He tenido llamados anteriores, pero esta es la primera vez que me concentro aquí adentro de la casa de selección. La alimentación es muy buena, el cuerpo médico, el cuerpo técnico, nos dicen que debemos ser muy disciplinados para llegar a ser grandes y debemos tener mucha disciplina para estar aquí. Admiro mucho a Antonio Valencia, porque yo juego de lo que él juega, pero aquí no juego en esa posición. Juego en el Club Deportivo Nacional, allá juego de lateral derecho, me va muy bien, estoy ahí desde los 12 años y me va muy bien, igual un cuerpo técnico que me apoya. Deben esforzarse mucho, siempre llevar el estudio y el fútbol de la mano, porque si no se da el fútbol debe darse el estudio y siempre ante toda humildad, porque la humildad les va a llevar lejos. Saluda a toda mi familia, decirle muchas gracias por todo el apoyo que me brindo en día a día y gracias.